¿Por qué se acercaron al Consejo Deliberante? Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos la Asociación Civil Misión Futuro de Moreno. Venimos trabajando hace dos años. Tenemos comedor y merendero de niños en el barrio de Las Flores. Entregamos viandas de alimento a la gente en situación de calle. Son aproximadamente entre 80 y 100 personas entre Moreno y San Miguel. Tenemos un espacio de radio también que difundimos nuestras actividades e invitamos instituciones para que difundan las suyas. Sí, hoy nos acercamos acá porque habíamos presentado un proyecto. El proyecto consiste en reciclar sallés de leche y de yogur para poder hacer mantas térmicas para la gente en situación de calle y se forran con telas. ¿Qué hacen después con estas mantas? Con estas mantas las entregamos a la gente en situación de calle que se encuentran a la interperie, que por ahí no duermen dentro del hospital sino que se encuentran fuera, en zonas donde corren mucho riesgo porque tienen frío, están en la interperie en total. ¿Y cómo hacen para juntar los sachets? ¿De qué manera? Nosotros colaboran las escuelas juntándonos ya que a veces reciben este insumo para poder ser parte de la alimentación de los niños y otras es la gente del barrio y de los barrios vecinos que se acercan a traernos a los sachets. ¿Cuál es la dirección de ustedes? Nosotros trabajamos en diferentes lugares. Estamos en Las Flores con el comedor y el merendero de chicos. Después cocinamos a veces en el Cruce Castelar, en Cuatro Vientos. Depende de donde nos presten un lugar. ¿Y en Las Flores en qué dirección? ¿Dónde se pueden acercar el que quiera colaborar con ustedes? A Ramón Franco 6054. Estamos los días martes y jueves de 18 a 19 horas y los sábados de 13 a 14 horas. ¿Y qué fue lo que se aprobó hoy en el Consejo? ¿De qué manera los influye a ustedes? Y a nosotros nos influye porque nos dan una credibilidad al trabajo que venimos haciendo y así nosotros podemos articular el trabajo con las escuelas. ¿Y qué cantidad de gente trabaja con ustedes? Y nosotros somos una comisión armada, pero colaboradores somos entre 50 y 60 personas que nos dividimos las actividades para poder llevarlas adelante. ¿Trabajan en cooperativa? ¿Tienen alguna relación con el gobierno municipal o provincial? Por el momento no. Solamente trabajamos con las donaciones de las personas y bueno, se nos está encareciendo mucho el tema porque económicamente muchas veces tenemos que hacer rifas o pedir ayuda a algunas instituciones para poder seguir desarrollando las actividades.